Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo fabricar la espada más poderosa del juego, la espada Artema o el arma Artema. Esta espada sólo estará disponible en New Game Plus y además en la dificultad Final Fantasy y como veis es capaz de hacer 700 de daño. Desde que empezamos la nueva partida más ya la tenemos disponible para fabricar en la forja, aunque nos faltarán obviamente los materiales que os voy a describir e indicar cómo conseguirlos a continuación en el vídeo. Es muy importante que no vendáis ninguno de estos componentes porque si no, ya no los podréis recuperar y como es lógico os impedirá fabricar la espada. Bueno, ahora ya veis que estoy al principio del juego, ya veis que si me voy a la forja ya la tengo lista para fabricar, obviamente faltándome los componentes. El primer componente que vamos a necesitar es la esencia de la creación y este componente lo tenemos disponible nada más empezar el New Game Plus en modo Final Fantasy. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar por él. Tened en cuenta que si empezamos esta nueva partida más en otra dificultad, no nos darán este componente y no podremos fabricar la espada Artema, como os he comentado antes. Y bueno, ya una vez dicho esto, ya nos vamos a ir a por el siguiente componente. Y el segundo componente que vamos a necesitar es la espada Sombra Eterna Reforjada. Para fabricar esta espada vamos a necesitar primero de todo derrotar a Barnabás para que nos dé el componente esencial que es la esquirla de oscuridad inmaculada. Una vez que tengamos este componente ya podremos fabricar la Sombra Eterna Reforjada. Aquí lo veis entre el botín nos van a dar la esquirla. Pues bueno, ahora vais a ver el corte cuando la fabrico y tened en cuenta que pide otro material muy común en este caso que es el colmillo afilado. Luego nos pide también la espada gélida reforjada, que a estas alturas de juego ya la deberíamos tener fabricada y si no la tenéis, al menos los componentes para fabricarla sí que los tendréis. Y luego por último nos pedirá el meteorito inmaculado. Aquí veis todo lo que nos pide. Si os fijáis, yo tenía justamente 8 meteoritos inmaculados y pedían 8. Bueno, en el caso de que os falten unos pocos, podéis ir al puesto de Caron, que vende unos poquitos, también a cualquier mercader de los pueblos que hay en el mapa, que muchos de ellos venden también meteoritos inmaculados, o incluso también se puede obtener como recompensa en el susurro del patrón. Además también de ser recompensa en alguna cacería o alguna misión secundaria. O sea que tenéis muchas opciones, lo que obviamente si queríais fabricar la espada rapidito, pues quizá os va a tomar unos minutos más. Ya veis que aquí os he puesto una serie de ejemplos, primero en el puesto de Caron, luego en los varios mercaderes que hay en el juego y luego también he hecho un pequeño corte para mostraros que es una de las recompensas del susurro del patrón. Pues bueno, con todo esto ya vamos a tener los dos primeros componentes para fabricar el arma Artema. Ambos realmente obtenidos directamente de la historia principal del juego, porque el hecho de derrotar a Barnabas, pues al final también lo tenemos que hacer sí o sí para sacarnos el platino, tanto en la primera ronda como en la segunda ronda, en el New Game Plus. Pues bueno, ahora os estoy mostrando, ya os digo, unos cortes donde os muestro, valga la redundancia, que podemos comprar meteoritos inmaculados en varios sitios del juego, pero nos vamos, ya voy a empezar, me voy a adelantar un poco y nos vamos a ir al último componente, que el último componente básicamente es volver a forjar la espada Goterdamerun en esta nueva partida. O sea, no nos sirve con la espada que si la habéis forjado en la primera partida, no nos sirve con esta, porque esta espada se llamará Goterdamerun reforjada. ¿Vale? Esta es la que se necesita para fabricar el arma Artema. No nos vale con la Goterdamerun, como me repito, pero insisto, para que no haya confusión, de la primera partida. Bueno, pues ahora ha pasado el corte este de los meteoritos, que ya veis que aquí os muestro que en el susurro del patrón también tenemos alguna recompensa. Vamos a empezar con los pasos para fabricar el proceso, digamos, que hicimos ya en la primera partida. Si fabricasteis la espada, Goterdamerun, en la primera partida, el proceso exactamente es el mismo. De hecho, tenéis un vídeo subido al canal porque esto tenía un trofeo relacionado, pero de todas formas, como estamos hablando del arma Artema y esto también es necesario para fabricarla, también lo vuelvo a poner aquí. Primero de todo, ya lo estáis viendo, deberemos completar la línea de misiones Los Lamentos del Herrero. Son cuatro misiones en total. Os dejo tan solo los puntos de inicio de estas misiones, porque tened en cuenta que ninguna de ellas es perdible y se pueden realizar todas, incluso después de haber completado la historia del juego. Obviamente, primero está disponible Los Lamentos del Herrero 1, cuando las superemos el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, de todas formas, sobre cómo completarlas, las tenéis todas subidas al canal. Sobre todo la primera, que tenía una cacería relacionada y entonces quizá dudáis del lugar donde se encuentra dicha cacería. Bueno, pues una vez que completemos esta línea de misiones, obtendremos la receta para fabricar la espada Gotterdamerun reforjada. Aquí ya lo veis, aquí pone el diseño de Gotterdamerun, pero cuando vayáis a la forja, veréis que es la reforjada. Pero ahora nos faltarán los componentes que vais a ver a continuación. O sea, si nos vamos a la forja, una vez que ya hemos completado la misión, hablamos y veréis que cuando le damos a, bueno, usar la forja y fabricar, está el armartema ahí. Obviamente, si nos vamos un poco más abajo, tendremos la Gotterdamerun reforjada. Y nos faltarán los componentes que veis que están en rojo. Uno de ellos es la Ragnarok reforjada. Este componente, bueno, que es una espada, lo vamos a obtener en la misma misión. O sea que, por lo tanto, ya lo habéis visto, ya lo tendremos nada más acabarla. Luego tenemos que obtener tres fragmentos de oricalco. Quizá ya tengáis alguno como yo. Yo tenía uno en esos momentos, pero de todas formas os dejo cómo conseguir tres, porque puede ser que los hayáis usado para otras cosas. Los vamos a conseguir, dos de ellos, de objetivos de cacería, que son Atlas y Gorguimera. Aquí estáis viendo el primero, que es Atlas. Y a continuación, pues nada, no os pongo ni el combate, solo os pongo la localización y el movimiento que nos dan el botín a la hora de derrotar a cada monstruo. No hace falta más. De hecho, en el canal tenéis todas las cacerías subidas, tanto individualmente como en un vídeo, con todas ellas. Bueno, a continuación veréis que viene Gorguimera también, pero ya me voy adelantando, porque el último del oricalco, del último de los fragmentos de oricalco, lo vamos a conseguir completando la línea de misiones liderazgo renovado. Esta línea de misiones son dos en total, o sea, liderazgo renovado uno y luego el dos, y empiezan en el mismo lugar que os voy a indicar en el siguiente corte. Entonces, cuando hayamos obtenido los... Bueno, primero todo, hayamos derrotado a estos dos, a Gorguimera y Arlas, y hayamos completado esa línea de misiones, pues ya tendremos los tres fragmentos de oricalco que nos servirán para forjar la espada Goterdamerun reforjada. Bueno, aquí ya lo estáis viendo, he hecho el cortecito con el Gorguimera, y luego aquí simplemente os pongo desde donde podemos acceder a la línea de misiones que nos van a dar, al final, otro fragmento de oricalco. Insisto, estos son tres ejemplos, se pueden conseguir de más sitios. De hecho, el oricalco es necesario para fabricar más componentes, bueno, más equipamiento del bueno, ¿vale? Para el personaje, por lo tanto, no solo hay tres en todo el juego, pero bueno, tenía que poner tres y he puesto estos tres. Bueno, dicho esto, aquí ya veis que nos dan como recompensa de esta misión secundaria el oricalco, y ahora lo siguiente que debemos de conseguir son dos fragmentos de acero oscuro inmaculado. Esos dos fragmentos los vamos a conseguir también de objetivos de caza. En este caso, nos vamos a tener que enfrentar a Thanatos, y luego nos vamos a tener que enfrentar al príncipe de la muerte. Lo mismo, os dejo simplemente la localización de ambos, y hay que tener en cuenta que justamente hoy, mientras estaba grabando esta guía, me lo han preguntado en el canal, directamente en el vídeo individual del príncipe de la muerte, porque decía mucha gente que no le aparecía el príncipe de la muerte, a pesar de que estaba yendo a la localización que os he marcado en dicho vídeo, y a la que os voy a marcar en este vídeo también. Y esto es porque el príncipe de la muerte solo aparecerá después de haber completado justamente la línea de misiones que he mencionado anteriormente, o sea, liderazgo renovado. Hasta que no hayamos completado esa línea de misiones, esas dos misiones, que nos recompensan, recordad, con oricalco, no va a aparecer este monstruo que os estoy indicando ahora mismo y que se llama príncipe de la muerte, y que nos va a dar el siguiente fragmento de acero oscuro inmaculado. Pues bueno, con este hago lo mismo, os muestro la localización, os muestro luego ya el final del combate para mostraros que nos dan efectivamente un fragmento de acero oscuro inmaculado. Aquí ya lo veis, una vez derrotado, enemigo notable derrotado, y bueno, experiencia nos da, ya veis, una barbaridad en nueva partida más, 3.200.000, bueno, subo de nivel, etc, 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 y en el único botín que nos da, pues es eso, fragmento de acero oscuro inmaculado. Por último, vamos a necesitar un cuerno de batalla inmaculado también, y obviamente, como suele pasar con la mayoría de cosas en este juego, también se consigue de un objetivo de caza, en este caso de Gobermouch, ¿vale? Pues lo mismo, os he dejado la localización, y os he cortado el combate, y ya el siguiente corte es el del botín. Os insisto y os recuerdo, tenéis cada uno de los objetivos de caza en vídeos individuales, y luego hice un vídeo recopilando todo, o sea que ya no creía oportuno alargar más de la cuenta de este vídeo mostrando todo el combate, etc. Vale, pues aquí ya tenemos el cuerno de batalla inmaculado, ya tenemos todos los componentes para la Gotterdamerun, o sea que lo último que nos queda es dirigirnos a la forja del escondite, y primero forjar la Gotterdamerun reforjada, y finalmente la espada Artema. Y para finalizar, hay que decir, bueno, mientras la forjo, que es lo último ya que queda, veréis que no salta ningún trofeo, porque hay que decir que esta espada, el conseguir esta espada, no tiene ningún trofeo relacionado, ¿vale? Simplemente es conseguir la mejor espada del juego, pero esto no lo han puesto como requisito para el platino. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!